Poco podía imaginar Mercedes Alaya que su boda tendría tal expectación mediática. La jueza, archiconocida por llevar el polémico caso de los seres andaluces, renovaba sus votos matrimoniales con Jorge Castro el pasado sábado. Fue un día algo accidentado que comenzaba con el enfado del cura por la impuntualidad de la novia. Tony Benítez, diseñador y amigo personal de los novios, no quiso perderse la ceremonia. Al igual que otros muchos invitados, la mayoría mucho más sonrientes que la propia novia, a la que la presencia de los medios de comunicación había borrado la sonrisa de la cara.